El periodista comentó la nominación de Messi y celebró el fin del Club de los Amigos. Este jueves se concretó el retorno de Lionel Messi a la selección argentina en la nómina que entregó el técnico de la albiceleste, Lionel Scaloni, y al otro de la cordillera de los Andes. El periodista Martín Lieberman criticó duramente la lista. No comprendo la búsqueda ni la intención. Como siempre dije, cuando volviera Messi difícilmente estaría Icardi, de confuso presente. Di María, otra vez, reza el primer mensaje que publicó el rostro de Fox Sports. Luego, Lieberman celebró el término del Club de Amigos, aunque dijo que aún quedan vestigios. La vieja camada se terminó. Aún quedan algunas reminiscencias con Otamendi y Di María nada más, expresó. No entiendo mucho la lista de Scaloni. Pareciera la época de Maradona donde en cada lista había jugadores nuevos. No comprendo la búsqueda ni la intención. Como siempre dije, cuando volviera Messi difícilmente estaría Icardi de confuso presente. Di María, otra vez, ¿y? La vieja camada se terminó. Aún quedan algunas reminiscencias con Otamendi y Di María nada más. El único que debes estarás Messi pero sin elegir los partidos, Martin Lieberman, at Lieberman Martin, 7 de marzo de 2019, temas.